¿Qué les parece si hoy nos movemos un poco, queridas amigas y amigos del canal de Morelos? Los saluda con mucho gusto su amiga María Teresa Sosa. Los invito a moverse con las actividades que el Instituto del Deporte de Morelos ofrece a los adultos mayores. ¿Qué les parece si su médico se lo permite? El Instituto del Deporte de Morelos ofrece actividades específicas para los adultos mayores en cuatro espacios. Las unidades deportivas Centenario, Revolución y Margarita Maza en Cuernavaca, así como el Centro Acuático Emiliano Zapata en el municipio de Emiliano Zapata. Cachibol, acondicionamiento físico y natación se imparten en estos espacios. Para saber con precisión qué actividad hay en cada lugar, deben comunicarse al teléfono 102 4091 extensión 115 y preguntar por el deporte de su preferencia. Los requisitos de inscripción son muy sencillos. Tomen nota, queridos amigos. Número 1. Llenar un formato de inscripción que se proporciona en el espacio al que se acudirá a practicar la actividad. Número 2. Una identificación oficial vigente. Número 3. Certificado médico con vigencia máxima de 30 días. Número 4. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o color. Número 5. Pagar una inscripción anual no mayor a 162 pesos, dependiendo de la unidad deportiva que se elija. Número 5. Con la credencial del INAPAM, el adulto mayor tiene derecho a un descuento del 50% en la cuota mensual, cuyo monto dependerá de la actividad que elija. Número 5. Además de hacer ejercicio, pueden disfrutar de la compañía de otras personas. Número 5. Anímense. Esto fue Notas Plateadas. Gracias por su compañía. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!